¡Quiero nadar! ¡Quiero nadar! Observando y disfrutando de estos vehículos, realmente un 4x4 por excelencia, estamos refiriéndonos a la Toyota Hilux. Caballito de batalla de la marca Toyota, vehículo fabricado en la Argentina. Pero, a ver, ¿cuál es la actualidad, sí, en ventas de la marca? Estamos aquí en Toyota y vamos a conversar con el señor Carlos Viviani, gerente general de Autociclo del grupo Simone, para que nos comente, a través del mercado automotor, cómo se está presentando el mercado para ellos. El gusto de estar y de conversar con un amigo, con Carlos Viviani, gerente de Autociclo, Sociedad Anónima, la concesionaria oficial Toyota de Mar del Plata y Zona. ¿Cómo le va, Carlos? Bien, Darío, muchas gracias por venir a casa nuevamente. Siempre es un gusto recibirlo. Y, aparte, poder compartir un poco comentarios y experiencias de cómo está la industria automotriz en general, cosa que ustedes saben mejor que yo o que nosotros, y, en particular, lo que estamos haciendo desde el ámbito de Toyota, ¿no es cierto? Me gusta ser sincero con los televidentes. Tuvimos la oportunidad de tomar un cafecito y tener una preentrevista con usted, hablando un poquito de todas las novedades, que no son pocas las que se vienen por parte de la marca Toyota, y hay una que es la primera que vamos a nombrar que yo no la esperaba, ni me la imaginaba. Y usted me comenta, ¿se viene un plan, un plan de ahorro? Exactamente, por primera vez en la historia de la Argentina, de Toyota Argentina, valga la redundancia, se lanza a partir del día 2 de octubre, plan de ahorro como es en la Argentina, orientado a los vehículos de la marca, que van a ser esencialmente en esta primera etapa, el Etios, en sus versiones, como ese i y la Pick-Up Hilux. Para esos dos vehículos está previsto, como es el lanzamiento a partir del 2, que no va a ser ni más ni menos que un plan de ahorro tradicional, como es habitual, hoy en día decirle al televidente lo que es un plan de ahorro parece una redundancia y algo, pero bueno, va a contar con la impronta de Toyota como siempre, con la característica de lo que es la empresa, de tener no un gran volumen de clientes, pero sí un volumen de clientes importantes, bien atendidos y realmente como es con satisfacción, o sea que es un poco la característica que siempre lleva la marca. Claro, pero quiero aclarar que es directamente la marca, esto no es un plan de gobierno con el Procreauto donde ingresa la Hilux cabina simple, sino que usted me está hablando de la Hilux doble cabina, digo, mucha gente desea este vehículo pero no llega. Es la mejor oportunidad de poder comprar un auto en cuotas directamente, financiado al 100%, con la perspectiva de que la fábrica va programando las entregas en forma normal, un vehículo por sorteo, otro por licitación, a veces hay algún vehículo adicional, pero esencialmente son grupos tradicionales como siempre. Acá en este momento en la Argentina tenemos el plan Procreauto del gobierno que ha dado una ayuda muy importante a la industria automotriz sin duda, en el caso nuestro somos monoproductos, tenemos solamente la Hilux, la cabina simple, no tenemos otro producto que nos permita, y a su vez tenemos también otra cosa que no se ha difundido tanto, pero también es importante que es el linsing de provincia para los vehículos producidos en el territorio de la provincia de Buenos Aires, eso es exclusivo, que si entra justamente una importante gama de todo lo que sea Hilux. Y nos parece realmente fantástico. Carlos, se viene el plan de ahorro entonces de Toyota. Por otro lado, novedades con respecto al más pequeño, a la marca que se ha impuesto muy bien en el mercado, nos referimos a Letios. Y nosotros, y obviamente Toyota Argentina, estamos realmente sorprendidos de la respuesta que ha tenido el auto en el público, porque ya hace unos cuantos meses que está en la calle, ya se lo conoce, ya hay gente que ha desarrollado una cantidad importante como es de kilómetros, y la respuesta es absolutamente satisfactoria. O sea, eso es algo fantástico, de lo que es el producto como se lanzó en su momento, y es una muestra más de lo que realmente cada vez en cara a Toyota está marcado de seriedad, de las bases que siempre conversamos con ustedes y demás. Y hoy en día hay una serie de modificaciones, como generalmente hace la automotriz, todos los años, entre octubre y diciembre, hay una serie de modificaciones para mejorar el producto. Pero lo más importante de todo, es lo que muchas veces hablamos, Darío, con ustedes, y hoy hablábamos fuera del micrófono también, mientras tomamos un café, el hecho de que la respuesta de esto es la voz del cliente. Todo lo que pidió Toyota, del lanzamiento de Letios, producto nuevo, producto en la región nuevo, vehículo poco conocido, si bien en otras partes del mundo, se está comercializando en las regiones, la primera vez que teníamos un auto chico, lo esperábamos de hace mucho tiempo, es una cosa muy concreta, es escuchar qué es lo que dice el cliente. Del primer día, del primer momento, del primer Etios, como el que compré yo en Mar del Plata, el primer Etios de acá, desde ese momento, escuchar la voz del cliente, qué es lo que dice el cliente. Entonces el cliente empezó a marcar algunas cosas. Hoy el vehículo como ese va a incorporar, por ejemplo, un tablero nuevo, con más visibilidad, con incorporación de señales de luces encendidas, de reloj digital, un nuevo estéreo, con una visión un poco más amplia, como es el que teníamos hasta ahora, un nuevo volante, que copia prácticamente el volante del Corolla, como es actual, o sea que es un volante nuevo, también como es orientado con las funciones, como es hacia el equipo de audio, incorpora el Bluetooth, que no lo teníamos, en el equipo de audio también, en la telefonía dentro del vehículo, incorpora la regulación de altura de la butaca, teníamos desplazamiento longitudinal y reclinable, pero no teníamos la altura, cosa realmente muy importante, hay gente que prefiere estar un poco más alto en el auto, para poder mirar un poco mejor, eso lo va a tener como es ahora, incorporamos luces de giro, como es pegadas a los espejos retrovisores, como venía solamente la versión cross, ahora se ha incorporado la versión XLS, la cross la traía incorporada, incluso los espejos eléctricos, también se incorporan con un accesorio humano, y muchos de estos accesorios, lo que han hecho importante también, han hecho crecer el segmento medio, en el segmento medio, por ahí el cliente se encontraba, con una diferencia realmente de precios, importante, pero también de equipamiento, entonces ahora se ha llevado, todo ese equipamiento, gran parte de ese equipamiento, que acabo de mencionar, se ha llevado realmente, a la línea intermedia, de los cinco puertas, o de los cuatro puertas, son varias las novedades, que acaba de nombrar, y nos parece fantástico, que la gente se vaya interiorizando, y las va a ir conociendo otra vez, seguramente también, de Mercado Automotor, le tengo que hacer una pregunta, que me parece un tanto obligada, por cosas que uno va escuchando en la calle, Hilux a fin de año, ¿se viene un restyling, se viene una edición limitada? Es simplemente nada más, que la incorporación, de una versión limitada, que se va a hacer entre los meses, de noviembre y diciembre, que parte del público, ha sido las exposiciones rurales, de la Argentina, las ha visto, porque se presentó, en la exposición rural, en Buenos Aires, es una edición limitada, que básicamente, nace del corazón, de la pick up 4x4, SRV manual con pan, o automático, manual con cuero, perdón, o automático con cuero, y que incorpora esencialmente, las llantas de 17, pintadas de negro, un calco distinto, que es bien deportivo, y a su vez, lo que incorpora, son los accesorios originales, instalados ya en el concesionario, sino que vienen de fábrica, protector frontal, barra cromada, lona, cobertor, gancho, accesorios de este tipo, que la visten totalmente a la pick up, y le dan un carácter, como fueron en su momento, las ediciones limitadas, que ya ha sacado Toyota, a partir del año 2000, en adelante, en varias oportunidades, y que la gente valora, tienen un valor agregado, tienen un distintivo, son particularmente, tengamos en cuenta, que la cantidad de unidades, que se van a producir, también van a ser, como toda edición limitada, van a ser realmente, como ese, acotadas, en cuanto al volumen, ¿no es cierto? Pero, para que la gente entienda, no es un restyling, sino simplemente una edición limitada, la Highless no cambia. La Highless no cambia por ahora, nosotros, como ese, apuntamos a los cronogramas, que tiene establecido Toyota Argentina, lo que sí es importante destacar, atado a todo esto, es que avanza la construcción, de la planta nueva, porque prácticamente son, ahora son dos plantas, una pegada a la otra, se duplica la superficie, que tiene la planta, que a veces valga la redundancia, vale la pena decirlo, está ubicada en Zárate, en la provincia de Buenos Aires, produce para todo, para toda la zona esta del continente, se va a duplicar, esa superficie instalada, hoy en día, y se apunta realmente, como esa cosa, muy interesante, que recién un poco hablábamos, fuera del micrófono también, y que para nosotros, nos llenan de orgullo, está latente, la posibilidad, que a partir del 2016, Highless, se exporte al mercado americano, nada más, ni nada menos, que al mercado americano, los inventores del auto, y a los dueños, de la picape en la Argentina, durante más de 50 años, hoy le vamos a exportar, desde Argentina, picape Highless, para el mercado comercio americano. Eso es fantástico, impensado, y ojalá se dé, porque le va a hacer muy bien, al mercado argentino, y bueno, creo que el vehículo en sí, merece ser conocido. Esto marca, perdón Darío, esto marca un poco más, a las claras, los motivos, que allá por el año 95, o antes del 95, establecieron la conveniencia, de Toyota, de erradicar la planta, como es acá en Argentina. Hoy, no solamente, como es las condiciones, que había en ese momento, que pueden haber cambiado, porque el mundo ha cambiado, en más de una década, en 15, 20 años, pero esencialmente, lo que marca, es el hecho, de que ellos confiaban, plenamente, en la mano de obra, como es Argentina, en la capacidad, en la calidad, en el empeño, y en el cuidado. Si bien, los controles de calidad, siguen siendo de ingenieros japoneses, y eso es muy difícil, que lo deleguen, en cualquier parte del mundo, que producen justamente, vehículos de la marca, esto realmente, es una muestra más. Y es tal vez, una de las tantas explicaciones, de lo que a veces, nos buscamos explicaciones, ¿por qué? Habiendo sido lanzada al mercado, en el año 1997, en Zarate, donde tuve el honor, de estar en el lanzamiento, de la primera pick-up, como presidente, de la comisión, de concesionarios Toyota, a partir de 1998, pasó a ser la pick-up, más vendida de la Argentina, y estamos en el 2015, prácticamente, y sigue liderando, cómodamente, el mercado de la venta de pick-up. Esto es una cosa, que a nosotros, nos llena de orgullo, primero, porque independientemente, que uno está, para la razón fundamental, de comercializar vehículos, el hecho de que la ecuación, de precio, de calidad, de post-venta, de valor desde post-venta, de valor de reventa, de las unidades Hilux, como ese, y todos estos factores, de la provisión de repuestos, de la disponibilidad de garantía, de tres años, en mil kilómetros, que fuimos los primeros, que la instalamos, como es acá en la Argentina, todo ese tipo de cosas, le han dado realmente, la respuesta, en estos más de 15 años, que Toyota lidera el mercado, de la pick-up. Bien. Me suena, porque uno que anda en las, en las distintas agencias, y concesionarias, y muchas veces ve una Hilux usada, todos dicen, esto es pan caliente, y eso habla muy bien de la marca, porque es en la jerga, es el vehículo que, si usted lo quiere vender hoy, se puede vender hoy. Y tienen suerte, porque nosotros, fíjate que no nos pasa, muy a menudo, tener, podemos encontrar pick-up, de otras marcas, y demás, y eso, pero de las nuestras, se hace muy difícil. Generalmente, la reventa de la pick-up Hilux, se hace entre amigos, conocidos, personas que conocen el uso, el trato que ha tenido el vehículo, y no necesariamente siempre llegan al concesionario, a pesar de que nosotros le indicamos, de que también establecimos como condición, hace muchos años ya en el Grupo Simone, de que los vehículos que ingresan en Autociclo, o dentro del Grupo Simone, deben, indefectiblemente, ser transferidos a nombre de la empresa, no es que andan deambulando por la calle, pasando de mano a mano, y siguiendo a nombre del primer titular. Hace muchas veces que esto se haga realmente muy difícil de que lo concretemos, porque en realidad la gente lo vende entre su grupo de conocidos, ¿no es cierto? Parece bien. Quiero culminar la nota, Carlos, agradeciéndole a usted su tiempo esta nota, pero antes que nos dé a conocer, porque yo sé que siguen cuidando ustedes los precios de los servicios post-venta, yo sé que uno cuando ingresa en el taller, ve que hay precios realmente convenientes para aquel usuario de la marca, ¿no? Yo creo que es otra de las cosas que hablábamos hace un rato de la Hilux, que es extensible realmente a toda la línea de productos de Toyota. Si bien hoy en día, como hemos modificado un poquitito la comercialización, ya no tenemos los volúmenes de venta que teníamos realmente en vehículos como es importado, caso el Camry, casi la F-86, la Coupé, caso el RAV4, el Land Cruiser Prado, el Land Cruiser 200, ese tipo de vehículos se ha calmado un poco la venta, a partir de las razones que son de conocimiento público, lo que es de la empresa fundamental es que sigue apostando a una política clara, la política clara es que cuando el cliente compre el auto sepa qué es lo que va a pagar, pero cuando lo atienda también sepa lo que va a invertir, cómo es el mantenimiento, porque es tan importante a veces el valor de la cosa que compramos, cómo cuánto nos va a costar mantenerlo como es en el tiempo, y aparte con una garantía tan amplia como 3 años o 100.000 kilómetros, no es cuestión que lo que le saquemos por un lado, después se lo tratemos de cobrar por el otro, o sea, ustedes han filmado los banners que tiene la compañía en este momento, que tiene Toyota Argentina, que están obligatoriamente puestos a la vista del público, donde están claramente definidos los valores de cada una de las postventas, ¿no es cierto? Bueno, para aclarar, Carlos Viviani, como siempre tengo que decir un gusto, porque cuando venimos no solo usted informa a los televidentes, sino que nos informa a nosotros de esto que está ocurriendo en este fascinante mundo automotor, siempre hay novedades, hoy nos llevamos varias y gratas, así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes, déjame comentar dos segundos más el hecho de que somos conscientes de la situación que existe en el mercado en la Argentina, de los pros, de los contras, de cuáles son las situaciones que hay, pero así todo creemos que va a terminar un año que va a ser realmente como ese, en general, en particular va a ser un año realmente bueno dentro de lo que se puede pensar. También planteábamos fuera del micrófono, y es otra cosa que es necesaria, por ahí mencionarlo con el cliente, la Argentina de años consecutivos con un millón de vehículos patentados en la calle, en la situación actual es inviable. Inviable porque lamentablemente no tenemos circunstancias de montones de cosas, de caminos, de estacionamiento, de lo que sea, de estaciones de servicio, de montones de cuestiones que hacen al automotor, que no sé si realmente es tan lógico el tope que se había llegado el año que viene. En buena hora si pudiéramos estar cerca de las 800.000 unidades que se supone que este año, 750.000 que este año se pueden llegar a patentar, y yo creo que nos va a permitir por lo menos seguir trabajando y seguir apostando como es al futuro, que no me cabe duda que va a ser cada vez mejor. Importante reflexión. Carlos, gracias. Gracias a ustedes por venir y siempre es su casa y está abierta para cuando quieran. Muchísimas gracias y saludo a la muy buena audiencia que ustedes tienen. ¡Quiero una! ¡Quiero una! ¡Quiero una!